La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, ya cuenta con la documentación necesaria para la valoración y posterior certificación ambiental que dé luz verde al proyecto de restauración integral y paisajística del río Cabra. Se trata de un plan que prevé la actuación en 4,5 kilómetros de su cauce, un trazado que discurre por el casco urbano y que supondrá una inversión total de 3,4 millones de euros que serán financiados por la Administración Central a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por tanto, este es un trámite que había que superar, pero lo importante es que ya lo hemos planteado, que ya se ha iniciado por tanto toda la tramitación administrativa y que ahora lo que estamos con un importantísimo avance es la puesta en marcha de lo que es la validación medioambiental. Acabamos de dar un paso más para poder hacer realidad este proyecto de restauración ambiental, de integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra. Y es que ya se han iniciado, ya hemos iniciado los trámites para dar viabilidad ambiental a este proyecto tan demandado por los de Cabras. De transformar en parte a la ciudad de Cabras para conciliarla con su río, aquel río que principalmente dio origen también a la propia ciudad y que en un determinado momento le volvió la esperanza. Tras la fase administrativa y estudio medioambiental, se dará inicio a los procesos de licitación, adjudicación y posterior ejecución de este plan, sin que por el momento se haya previsto una fecha concreta para el comienzo de los trabajos. ¡Gracias!